Con el comienzo del mes de marzo y a partir de algunos aumentos en los impuestos en vigencia sobre los combustibles, se esperaban los nuevos precios. Contra lo que sucede habitualmente, el nuevo aumento tardó algunos días en aparecer en los surtidores, al menos en la ciudad de Tunuyán. En el caso de YPF, entró en vigencia desde la cero hora del día sábado y quedó de la siguiente manera, la Super 859, la Premium 1046, el Gasoil 945 y el Gasoil Premium 1109. La estación de servicio identificada con la bandera de Gulf puso en vigencia los nuevos valores a media mañana del sábado, quedando la pizarra con estos precios, la Super 854, Premium 1049, el Gasoil 941 y el Gasoil Premium 1117. En cuanto a los combustibles Shell, los nuevos precios entraron en vigencia a media mañana de este lunes, siendo estos los nuevos precios, la Super 899, la Premium o B-Power 1076, el Gasoil 975 y el Gasoil Premium 1139. Se dijo que los aumentos iban a ser entre un 4 y un 5, pero en algunas estaciones de servicio el aumento llegó al 7%. Este no será el único, ya que en abril y mayo habrá más aumentos de los combustibles. Gracias. Gracias. Gracias.